Muchas gracias compañeras, compañeros senadores. Estoy segura que ustedes votarán a favor de este dictamen. Fue una propuesta que presentamos toda vez que el Gobierno de la República ha establecido rutas gastronómicas, está promoviendo la comida mexicana y sobre todo en mi estado, el estado de Sinaloa, al que represento, quien no ha comido la comida sinaloense y no ha dicho que debería estar en esta ruta, en esta estrategia nacional que se está haciendo para conocer toda la gastronomía mexicana y la sinaloense tiene un gran impacto, no solamente el marisco, sino también somos productores de las principales hortalizas, toda esta comida, la ganadería que también tiene que ver con los cortes, con la comida tradicional, la comida originaria que estamos promoviendo. Esta propuesta mejorará porque contribuye al turismo en general, al turismo rural, al turismo ecológico, pero también atraerá gente que quiera conocer de nuestra gastronomía, que es muy amplia, muy buena, pero aparte a un costo accesible para toda la gente que nos quiera visitar. Yo le pido a la presidencia, puede incorporar en todos sus términos la propuesta que hicimos, porque relata todos los antecedentes que tenemos de comida tradicional, de comida originaria, de nuevas comidas función que tenemos en el estado de Sinaloa, y que queremos que se conozca en los programas internacionales, nacionales, y que también vengan a conocer nuestra gastronomía. Sé que votarán a favor por Sinaloa y por la riqueza de sus alimentos. Muchas gracias.